Música Bienvenido a este espacio café carismático, pasión en cada sorbo. Bienvenido a este espacio café carismático, pasión en cada sorbo, pasión en cada sorbo. Isaías capítulo 7 verso 14 Isaías capítulo 7 verso 13 al 14 nos dice La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor Otros textos que puedes checar es Isaías capítulo 7 verso 1 al 17 y Miqueas capítulo 5 verso 2 y 3 Punto número 1 Dios se manifiesta en la historia Los textos bíblicos nos dan una visión creyente de los hechos Para comprender el significado de los pasajes bíblicos que vamos a estudiar, nos ayudará a conocer el contexto sociopolítico y religioso en que sucedieron La profecía de Isaías se sitúa hacia el año 730 antes de Cristo El antiguo reino de David se ha dividido en dos Al norte el reino de Israel y al sur el de Judá En el sur reina Ahaz Este reino Es heredero de la promesa hecha por Dios a David de una descendencia de la que nacería el Mesías Segunda de Samuel capítulo 7 versículos del 10 al 12 19-25 Y Salmo 89 versículos 21 al 30 Punto número 2 Asiria e Israel contra Judá El emperador asirio Tiglat Pileister III Pretende acrecentar su poder frente a su más grande enemigo, el imperio de Egipto Para ello decide invadir los reinos de Siria, Israel y Judá Rasí, rey de Siria Para defenderse busca la alianza con Pecac, rey de Israel Pero especialmente con Nahax de Judá, colindante con Egipto Siria e Israel hacen la propuesta a Ahax que rehúsa Rasí y Pecac deciden atacar Jerusalén para acabar con Ahax E imponer como soberano a Judá al hijo de Tabel Hombre, hombre idólatra y no judío Isaías capítulo 7 verso 6 Punto número 3 El profeta Isaías Esta acción de atacar a Jerusalén significaría acabar con la dinastía davídica Isaías capítulo 7 verso 2 Temblaron el rey y su pueblo Tal como tiemblan los árboles del bosque sacudidos por el viento Es entonces cuando aparece el profeta Isaías para asegurar a Ahax la presencia y ayuda de Yahvé Más fuerte que la alianza de Siria e Israel Isaías capítulo 7 verso 5 al 7 Cierto que han tramado tu ruina diciendo Subamos contra Judá Se asustará de nosotros La conquistaremos y pondremos por rey al hijo de Tabel Pero esto dice el Señor Dios Eso no pasará, no se llevará a cabo Palabra de Dios Dios ofrece pues un signo de su presencia Isaías significa Yahvé salva Yahvé es mi salvación Los enemigos del reino de Judá, Asiria e Israel Planean una guerra contra Jerusalén para destituir al rey Ahax Esto impide el final de la dinastía davídica Aparece entonces la actuación del profeta Isaías que mantiene viva la esperanza del pueblo Punto número 4 La presencia de Dios entre su pueblo Isaías había dicho al rey Ahax Que la descendencia davídica prometida por Yahvé permanecería A pesar de las apariencias Y el pueblo le amonesta Isaías capítulo 7 verso 9b Si no confían en mí, no subsistirán Palabra de Dios Sin embargo, el rey no confía en las palabras del profeta Ante la insistencia del profeta para que Ahax pida una señal De que es verdad la promesa de Dios El rey se niega a hacerlo Escondido tras una falsa y fingida piedad Isaías capítulo 7 verso 12 No la pido pues no quiero poner a prueba al Señor Palabra de Dios A esta falta de fe Isaías responde con la iniciativa divina Isaías capítulo 7 verso 14 La joven está encinta y dará a luz un hijo A quien le pondrá el nombre de Emanuel El signo de la presencia de Dios entre su pueblo Es que una doncella va a dar a luz Y ser madre de un niño En un primer momento, esta profecía se refiere al nacimiento del hijo de Ahaz El piadoso rey Ezequías Israel tendrá la salvación y se mantendrá la promesa del mesianismo real de la casa de David Profeta El que habla en nombre de la divinidad No el adivino Persona que hace caer en la cuenta a otros de lo que está pasando De la realidad presente y de sus significados por el futuro Punto número 5 Relectura del texto de Isaías Con la traducción del hebreo al griego La versión de los 70 Este texto de Isaías adquirió un nuevo sentido Un sentido mesiánico Y tradujeron el término hebreo joven Por el griego virgen Es lo que se llama una relectura del texto Es decir, una actualización del mismo Una apropiación por parte de sus lectores En un momento determinado de la historia En este caso, el tiempo de las expectativas mesiánicas En la escritura, se dan las relecturas Por inspiración del Espíritu Santo Que no solamente ilumina Sino que además ayuda a ahondar Y a comprender mejor la escritura Y los signos de la presencia de Dios en su pueblo En aquel tiempo y ahora Los 70 Es una traducción del Antiguo Testamento al griego Se hizo en los siglos III y II a.C. La tradición cuenta que la hicieron 72 sabios hebreos Que coincidieron totalmente en el texto Punto número 6 Relectura de la primitiva comunidad cristiana El evangelista San Mateo recoge el texto Capítulo 1 verso 22-23 Como el cumplimiento de la profecía del nacimiento virginal del Mesías La cita de Isaías capítulo 7 verso 14 Es releída como anuncio mesiánico Que expresa la fidelidad de Dios a la promesa hecha a David Y termina por referirse a la milagrosa venida virginal de Jesús al mundo Es la primitiva comunidad cristiana Quien a la luz del Espíritu derramado en la Pascua Interpreta el Antiguo Testamento Punto número 7 María Virgen, Madre del Emanuel Según San Mateo María es la joven virgen profetizada por Isaías Que da luz al Emanuel De quien nos viene toda la salvación La señal que Dios da a Hax Es entonces una prueba doble Señal de salvación para el pueblo judío Y cumplimiento de la antigua promesa mesiánica Señal que indica también el poder de Dios En una obra milagrosa que sólo Él puede realizar A saber, el nacimiento virginal de Jesús Punto número 8 Otro texto del Antiguo Testamento Miqueas capítulo 5 verso 2 al 3 Nos habla de la venida del rey mesiánico Que saldrá de Belén, Efratá Anunciando que el Señor no abandonará a los suyos Hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz Ese nacimiento parece aludir al oráculo de Isaías Capítulo 7 verso 14 Y se cumplirá con la intervención de María Punto número 9 María en la historia de la salvación De acuerdo a estos textos María es la virgen que dará a luz al Emanuel Hecho que se convierte en la culminación de las esperanzas mesiánicas de Israel Con ella se inaugura el proyecto salvador de Dios Llevado a cabo por la salvación que realizó su hijo Ella es la joven doncella que hace posible la intervención de Dios Por su relación con Jesús María tiene un puesto singular en la historia humana Hasta aquí hemos concluido con nuestro tema Titulado María Anunciada en el Antiguo Testamento como la Virgen Madre Te recuerdo, estás en café carismático, pasión en cada sorbo Soy tu amigo y servidor Andrés Rueda Te invito a que te suscribas, a que le des like A que compartas y sigas evangelizando Te dejo también las actividades individuales y actividades familiares Al igual que la evaluación y el resumen del tema Dios te bendiga Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!